A García Lorca la mataron en 1936, mucho antes de nacer vosotros. Y todavía a estas alturas nadie sabe dónde está enterrado. ¿En la guerra mataron a todos los poetas? No, claro, a todos no. Por ejemplo, a Miguel Hernández, que estaba muy enfermo, solamente le dejaron salir de la cárcel para que pudiera morir en su casa. Y mi preferido, Antonio Machado, tuvo que marcharse a Francia y allí murió de pena por no poder volver a España. Joder, macho. En España es mucho más peligroso ser poeta que ser torero. A ver, ¿alguno de vosotros se sabe una poesía? Pues venga, anda, recítala. Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela. No surca el mar si no vuela un velero bergantil. A gel pirata le llaman por su bravura el temido. Y todo el mar conocido, de uno al otro confía. Muy bien. ¿Alguno se sabe otra? Yo, yo me sé una. Pues venga, adelante, recítala. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Muy bien. Y me sé otra. Pues venga, adelante. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Y por un beso, yo no sé lo que diera por un beso. Estupendo, Carlitos. Estupendo. Desde que había cumplido los doce años y me había salido un pelo en el sobaco, las chicas que me gustaban de verdad mil veces más que Maica eran las mayores. Y sobre todo Almudena, mi profesora de historia y literatura, que fue la primera persona que nos habló de García Lorca, de Miguel Hernández, de Pedro Salinas y de Antonio Machado. Unos poetas que, aunque ya se publicaban, todavía estaban considerados por el régimen como gente peligrosa. Carlos, que no llegamos. Venga, Carlos, que llegamos tarde. Baja. Carlos, por lo ajeno, vamos. Carlos, que te están llamando. Ya voy. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú dónde vas con esa sopa? Pues el colegio, es que siempre voy de los peores. Eso no es verdad, hijo, ¿eh? Venga, cámbiate ahora mismo. Que no de verdad, que no la mancho. ¿Cómo que no la manchas? Que te cambies, he dicho. ¿Y te has echado un litro de colonia o qué? Que te cambies. Venga, ya. Es que... Es que... Es que, ¿qué? Es que me gusta una chica. ¿Qué te gusta una chica? Sí. Y ella no lo sabe, por eso quiere el bien vestido. Después le voy a regalar un disco, porque es un santo. ¿Le has comprado un disco? Sí. ¿Y qué disco le has comprado? Uno de poesías de Antonio Machado. Uno que se murió de pena por perder la guerra. ¿Lo sabías? No. Se lo voy a dar después del colegio. Ojo, estoy muy nerviosa. ¿Y se puede saber quién es esa chica? Pues es... No, 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 no me lo digas si no quieres. Es mayor que yo. Bueno, lo importante es que sea buena chica. ¡Carlos, como no bajes, nos vamos! ¡Que no llegamos! ¡Que bajes de una vez! Al colegio. Al colegio con tus amigos. Oye, y cuando salgas del colegio paseas a tu hermana, ¿eh? Que no puedo, mamá. ¿Cómo que no puedes? Bueno, ya están los platos fregados. Adiós, hijo. ¿Dónde vais? ¿Tení con la ropa de los domingos? Déjalo, madre, que se ha enamorado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que vas a tirar a la niña! Le doy dos calas y la cuidas. Anda, ya, voy a cuidarla yo por dos calas. ¡Joder, que son cinco minutos! Que no, un duro. Cinco minutos, ¿eh? Doy la vuelta a la plaza y vuelvo. No creo que exista una emoción mayor que la primera cita. Y aunque en mi foro interno yo sabía que aquel era un amor imposible, me conformaba con verla un ratito, darle el disco de Serrat dedicado a Antonio Machado y oler su perfume. Sin saber entonces, a mis doce años, que eso de enamorarse de la profesora era algo que antes o después le terminaba por suceder a todo hijo de vecino. Toma, ya han pasado los cinco minutos. Adiós. ¿Pero qué dices de cinco minutos si no han pasado ni tres? ¡Choriza, que eres una choriza! ¿Era posible? Dale aquí a ese tío. ¿Tú has visto en qué gafé tengo? Aquel amor fue visto y no visto, pero me hizo sufrir durante unos días, sobre todo porque tuve la sensación de haber hecho el ridículo conmigo mismo. Claro que me consolé pensando que no hay mal que por bien no venga, porque gracias a aquel fracaso pude quedarme con el disco y empaparme de las poesías de aquel poeta llamado Antonio Machado, que había perdido la guerra y al que yo empecé a admirar desde entonces. ¡Gracias!